¿Está doliendo ahí en las caderas? Sí, ten en cuenta que es una presión a la cual no estás habituada. Entonces, seguramente si ayer hubiéramos empezado como hoy, con menos tensión, con más gomas, pues hoy tendrías menos molestias de las que tienes hoy. Pero es interesante saber, haber tenido la experiencia de ayer para saber, mira, ¿qué nos pasa si nos vamos hacia el bungee dance? Pues que nos exigen más a los arneses, nosotros les exigimos más a los elásticos y de rebote ellos nos exigen más a nosotros. Vale, hemos hecho la estrella de mar, hemos hecho el pino, hemos hecho la postura fetal, no sé si habéis probado hacia los dos lados. ¿A ti la postura fetal te molestaba? He probado una, pero me ha quedado en todo el mismo. Vale, acordaros que con esta conexión también podemos ponernos a caminar en círculo. Cogeros con una cuerda, llevaros la conexión, eso es. Vale, vamos a ir aumentando el ritmo, pero os tenéis que sincronizar, tenéis que ir en el mismo punto del círculo. No, no estáis a la vez. A ver, vale, volvemos a la posición de reposo. Volvemos a la posición de reposo. Vamos a empezar a girar en sentido contrahorario, es decir, llevamos el conector, como está Sandra, llevamos el conector hacia nuestra izquierda, ¿vale? Y ahora vamos a intentar, ponte aquí, ponte lo más cerca posible de la pared azul, ponelo lo más cerca posible de la pared azul. Venga, y vamos a intentar en ocho pasos completar el círculo, ¿vale? Uno, da igual, ahora el pie no importa tanto, pero bueno, venga, con la derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sandra, te estás... Ahora, vamos a ver... Vale, stop, 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 volvemos a empezar. En ocho tenemos que estar siempre aquí, ¿vale? Cuando lleguemos a ocho tenemos que estar siempre lo más cerca posible de la pared azul, es decir, en la posición de salida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿vale? Un momento, volvemos a empezar. En cada dos pasos tenemos que hacer un cuarto de vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿vale? Y dando los pasos del tamaño, de forma que cada dos pasos estéis un cuarto más adelante. Venga, vamos allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No estéis a la par, ¿eh, Sandra? No, porque el primero me ha hecho ocho, pero luego ya me ha hecho... Vale. Marisa no ha hecho ocho. Marisa en siete pasos... No, no. No, no, no. O sea, no nos puede... Bueno, imagínate la pierna de Marisa. Si ella ha hecho el siete, yo hago cuatro. No me ha hecho el siete. Ver, claro, no. Uno, dos... No, es que en dos tienes que estar aquí. Sí. Claro. En dos tienes que estar aquí. ¿Y por qué hago? ¡Al contrario! Te ha sobrado. Te ha sobrado pasos. Lo has hecho en siete pasos. No, llego tan para allá. que claro que llegas a ver, no te digo aquí a ver, escucha parado, parado ya, hazlo tú a tu rollo venga, coge pero dándole a mi venga, si chocas, por favor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no según cojáis velocidad sí, habría que cambiarte a una posición más central tú que además eres más grande ahora vas tú, Laura yo te lo puedo hacer tú tranquila, no, 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 tú comienza a caminar aquí el truco es comenzar a caminar y cada vez ir más rápido más rápido, más rápido, pero tú camina normal tú camina normal, comienza a caminar y vete cada vez más rápido, lo único inclínate para afuera, vete inclinándote para afuera el cuerpo, inclina el cuerpo para afuera que vayas tirando eso, venga, tú camina venga, más rápido cada vez y cada vez dando pasos más largos esos pasos cada vez más largos tienes que dar los pasos cada vez más largos es decir, pegas unos zancadas así en plan gacela y te queda guapísimo vamos contigo a tu puto rollo ya no tienes que sincronizarte con nadie vete cogiendo velocidad eso es, caminando cada vez más rápido vas cogiendo velocidad más, más, más y las zancadas cada vez más largas levantando más las piernas siga y sigue inclínate para afuera inclínate más para afuera hola que ves vale, como veis aquí este género